¿Si la Guardia Nacional podría regresar a estos transportes públicos o qué se va a hacer? Sí, se está trabajando todos los días. Fue muy lamentable lo de ayer del metro. Se cometió ese homicidio, hubo otro herido, se trató de un asalto. Ya se detuvo a las dos personas que cometieron este ilícito. Y hay vigilancia constante. Fue robo, 15 mil pesos. Ayer fue de los días bajos en homicidios. ¿Por qué digo esto también? Ayer los de Televisa dedicaron todo su tiempo a hablar de la violencia en México. Ayer parece que sostuvo una reunión con alguien de esta empresa. ¿Hubo algún comentario sobre este asunto? No, no, no. Son libres, pero no dejan de estar creando imágenes contrarias al gobierno. Los expertos, los analistas. Pero, ¿por qué no pones el resultado de ayer? Producción. 16, o sea, la mitad de los estados, en la mitad, no hubo un solo homicidio. Sin embargo, la percepción puede ser otra. Por el amarillismo en los medios. Con propósitos politiqueros. A ver cuándo los expertos, los aviondos de Televisa, de tercer grado, hacen un análisis del por qué de tanta violencia y tantos homicidios en Guanajuato. Justo ayer que fue lo del tema de lo de este colgado que apareció en el Estado de México, pues justo que llega Delfina, que es afina su viola morena, van a empezar como estas, van a empezar más. Sí, sí, sí. Hombre, y lo que tú dices, la cuestión electoral. Y por eso es bueno abordar el tema. Porque, este, imagínense, si no logran inflar el globo, si no logran que emprende el vuelo la señora Xochitl, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos. Entonces, este, sí es bueno lo que planteas, porque vienen las campañas. Aunque aquí vamos a estar informando a la gente. No hay más que informar. Pero sí se ha registrado un incremento de violencia. Justamente, esta semana hubo Tamaulipas y Sinaloa hubo unos... No, sí, sí, sí. Sí se va a tener más... Pero, este, aquí está. La realidad. ¡Gracias!